Por lo menos no hay una charla con gobierno tampoco, lo que tenemos off the record. Vuelvo a repetir, toda información extraoficial porque Maldonado no lo ha podido atender, dado que en este momento están reunidos, viendo cuáles van a ser los pasos a seguir y demás. Cambiando un tema a otro, si me permitís Marita y ahí los chicos en el estudio, estuvimos más temprano reunidos con el subsecretario de deportes, porque esta información, ponela por favor ahí, tenela en cuenta para después lo repliquemos en nuestras redes o en el diario. Bueno, ya está confirmado el jueves 12 del mediodía, tercer piso del centro cívico, reunión de muchos sectores, estamos hablando de turismo, de deportes, también va a estar bomberos y ahí la gente de seguridad, es decir, policía y secretario de seguridad de la provincia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ha habido muchas denuncias el fin de semana con respecto a la cobertura de bomberos y de la policía y la apoyatura que tienen los guardavidas en el dique de Uyú y en los ríos que están cerca del dique de Uyú, el río, perdón. En este caso parece que ha habido muchas denuncias y demás. Ha habido algunas idas y vueltas con respecto a ese tema, pero motivado por el gabinete de deportes, va a haber una reunión en todos los sectores, perdón, me olvidaba también recursos energéticos, que recordemos que eso no es ámbito de turismo, si bien turismo puede estar mismo la reunión para impartir reglas y leyes, sino que básicamente el contralor y la mantención históricamente en el dique de Uyú es de recursos energéticos, por eso es una de las piezas fundamentales para esta reunión, para que entre todos puedan ver cómo va a ser el operativo de verano que ya empezó. Recordemos que está pasando este año lo que pasa una vez cada cinco o diez años, es que la gente no se va de vacaciones por un tema económico, comercial o un tema de distancias, en donde utiliza el espejo del dique de Uyú, o lo que queda del mismo, como para poder pasar el verano, y esto hace que la presencia de gente sea aún mayor de lo normal. Recordemos que en época pico, y esto es un dato que viene de hace años, los domingos solamente el dique de Uyú, para tener en cuenta, suben más de 20.000 autos, o sea que imagínense el tráfico que tiene, y por eso han llamado a esta reunión. De urgencia, el jueves, esto es primicia del Sonda, el jueves, 12 horas, en el tercer piso del centro cívico, para ponerse de acuerdo en cuáles van a ser a partir de ahora todas las reglas, cuáles van a ser los campos de fuego y demás, para no se fijen en ninguna de los estamentos que tienen que ver con el espejo nuestro de todo el San Juan. Sí, teniendo en cuenta que las altas temperaturas obligan a las familias a poder buscar algún sector más económico, para poder llegar a los balnearios o a un lugar para poder refrescarse. Y por ende también, justamente hablabas de lo que es la gran afluencia de gente que hay ahora en la provincia, que no es la que solía haber en veranos pasados. Totalmente, la gente no está haciendo nada. Si vemos a nivel nacional, ustedes habrán hecho la comparativa, estaba hablando recién detrás de escena, lo que es la costa atlántica y la costa pacífica, en nuestros casos, para ir de viaje, han bajado todavía un 30% más sus valores para ir a alquilar. Es más, aconsejan no ir por la agencia de viaje, sino llegar al destino, al paradero y buscar precios. Pero aún así, nosotros, los sanjuaninos, siempre habíamos visto, recordás, Marita, en la cobertura y el comparativo aquí en octubre pasado, cuando fuimos a Nueva Evita, en Mar del Plata, que ya en octubre mismo se veía que estaba un 20 o 30% más caro comer en Mar del Plata de lo que era el año pasado. Para nosotros, que nos costaba un 30% más barato. ¿Bien? Bueno, en este caso, cada peso cuesta muchísimo y el sanjuanino no está eligiendo las costas como lugar directo, como para ir este verano, o por lo menos no se está viendo en este año. Por eso, los sanjuaninos, porque esperan todavía más afluencia de público para lo que es el Dijer de Uyum, y han habido muchas denuncias y muchas ida y vuelta con respecto a hasta cuánto o cuándo podemos hacer, no podemos ser cargo de la cantidad de gente que puede llegar a ir al Dijer de Uyum, y cuánto más hace falta para que estemos todos tranquilos. Sí, un trabajo muy importante para hacer en estos días de seguridad y prevención, porque uno dice, voy a bajar un poquito, pero hay que tener cuidado porque en San Juan es muy finita el espacio que podés caminar en lo que es río o zona perilago. Y siempre y casi todos los veranos se lamenta una muerte que tiene que ver con esta zona. A ver, no estuve feliz hace muchos años. Cuando baja la cota, hablando técnicamente, cuando baja la cota, el dique es peor todavía, porque recordemos que el dique se hizo en la década del 70, si mal no recuerdo, se llenó, o sea, no hubo un limpiamiento base, nunca se hizo un limpiamiento base de lo que es el dique, y lo mismo que trae el río es lo que es la base misma o el piso del dique, que al bajar la cota misma, como por ejemplo repetir, trae problemáticas y ya hemos tenido muertos en el dique, no es una cuestión al pasar o algo antojadizo de un medio de comunicación. Por eso es que han puesto el ojo bien fuerte en esto y cómo van a empezar a partir de este fin de semana. A ver si pueden poner una regla específica para que ninguna de las entidades de estamentos o los servicios que hay específicamente sobre el perilago tengan que tener un dispositivo que estén bien cuidados. Bien, Fede, gracias por tu tiempo. Esperamos entonces, aunque sea un mensajito, a ver si don Maldonado nos puede decir qué va a pasar con los colectivos, algo también muy importante y que mucha gente todavía está trabajando, no hay vacaciones para todos, para ver qué hacemos con el transporte público en estos días. Muchas gracias, Fede. Yo te iba a decir algo que puntualmente, dos segunditos, algo que estamos viendo y eso también hay que sacar hay que sacar su sombrero, porque en esta época los directivos, más que nada, diferentes de la UTA, del gobierno y de diferentes gremios y sindicatos se tomaban sus 10, 15 días de vacaciones. Hoy por hoy, a contramarca, todo el mundo laburando, todo el mundo reunido para ver cómo podemos paliar esta crisis y que básicamente en este caso de UTA los afiliados puedan llegar a fin de mes, puedan tener su cobertura médica, puedan tener su cobertura de viajes y también el tema que les pega derecho es si pueden dar o no cuenta de cuánto va a salir el bondi y cómo sigue para adelante todo el tema. Muchas gracias, Fede. Nos contactamos en un ratito o mañana directamente. ¿Quién es bien? Dale, pues, gracias a ustedes. Nos vemos. Ahí estaba Federico Gómez entonces en contacto con nosotros. Atención porque él está en la sede de la Unión de Transportes de Automatural, la Unión de Transportes de Automaturales, la UTA puntualmente, porque se ha anunciado una medida de fuerza para el día 10 de enero teniendo en cuenta algunos pedidos del sector gremial puntualmente. Es una medida que afecta a todo el país y San Juan también estaría incluida, por eso es importante las reuniones que se están dando por estas horas en este sector para ver qué pasa y si el día 10 tendríamos o no esta medida de fuerza. Por otro lado y continuando con la información, Agustín, decíamos que el registro civil está tirando muchos datos. Sí, sí, aparte...